saludos amigos saludos youtubers bienvenido una vez a un nuevo vídeo en nuestro canal destino y algo más en el día de hoy te traemos un vídeo muy interesante porque te voy a enseñar la casa de al capone si al capone el cáncer famoso de los años 20 y 30 el cáncer de la mafia de eeuu muy conocido el cual hay un sinnúmero de películas historias libros y muchísimos relatos cosas buenas cosas malas se dicen de él cosas que son verdad y cosas que sólo son mitos que no se ha podido demostrar así que te voy a enseñar la casa que fue propiedad de al capone acá en fortana california ok amigos casi llegamos a la casa de al capone estamos llegando a la casa esta es la calle esta es la casa esta es la casa la casa de al capone de la casa que fue propiedad de al capone acá está pueden ver o la casa la tienen pueden ver las vallas que le pusieron según es una casa con un contenido histórico un contenido histórico y le han puesto vallas porque mucha gente viene aquí a hacer fotos a grabar hacer vídeos como nosotros que estamos haciendo este vídeo de youtube para youtube y vamos a desmontarnos para enseñarle mejores cosas ok señores acá estamos enfrente de la casa que fue propiedad de al capone el cáncer estadounidense de los años 20 y 30 acá está acá está acá está como pueden ver allá la casa tiene una C ahí la pueden apreciar que significa Japón la casa tiene vallas en 20 porque anteriormente venían muchas personas a grabar a preguntar y querían entrar a la casa que es propiedad de una familia de otras personas se dice que esta casa que fue propiedad del cáncer al capone tiene tres túneles o sea en su época tenía tres túneles ok les cuento que estuvimos que parar de grabar en la casa que le estamos mostrando que es la casa que fue propiedad de al capone el famoso gánster de los años 20 y 30 tuvimos que parar de grabar debido a que alguien nos lo impidió alguien aparentemente de los propietarios de la casa nos dijo que no y desistimos si paramos la grabación del vídeo no sabemos los motivos no sabemos que secreto hay que esconden o porque no se puede grabar ahí es simplemente una casa con contenido histórico estamos grabando solamente con el único objetivo de orientar las personas y que supieran que si hay una casa en california que fue propiedad de al capone pero con ningún otro objetivo el único objetivo es el objetivo histórico de ilustrar a la gente y que la gente pueda saberlo pues espero que le haya gustado el vídeo si te gustó el vídeo y si quieres otro nuevo vídeo quiero que te suscribas a mi canal que lo comparta y le de un like y 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